El Parlamento de Policía Sucre se permite informar a toda nuestra comunidad sucreña que el día de hoy, a las 10 y 40 de la mañana, se presenta un ocho de intolerancia en la clínica María Reina de la ciudad de Sincereo, donde una mujer de 35 años de edad, la señora Consuelo Beltrán Morales, quien se encontraba en observación luego de haber tenido un accidente de tránsito y posteriormente, bajo la sospecha de COVID-19, que debían de hacer estos exámenes, se pone en forma violenta y así logra desarmar al vigilante de esta unidad prestadora de salud, donde posteriormente lo amenaza y lo sigue realizándole cuatro disparos. Con fortuna no le ocasiona ningún tipo de lesión, ni a este vigilante ni a ninguna de las personas que se encuentran allí. Allí, en forma oportuna y rápida, nuestras unidades de la policía intervienen en el hecho, dando la captura de esta señora y posteriormente presentándolas a las autoridades de nuestra Fiscalía General. Se está presentando por el hecho de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego.